...tras las reiteradas quejas del entrenador de la selección peruana Sergio Marcarián y el presidente de la federación de este país, Manuel Burga. La prensa internacional recogió las últimas declaraciones del uruguayo Marcarián acerca de que la FIFA debe intervenir en el fútbol sudamericano y pidió que se transparente el manejo del arbitraje. Esto luego de la derrota de sus dirigidos frente a Uruguay. Yo voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya al Mundial. Le mando un mensaje a Eugenio, Eugenio querido, pórtate bien. Le mando un mensaje al doctor Alarcón, Alarcón querido, pórtate bien. Se refiere a su compatriota, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Eugenio Figueredo, y al presidente de la Comisión de Arbitraje, Carlos Alarcón. Añadió que la culpa no es solo de los árbitros, sino de quienes los designan. No hay que tener vergüenza de decir que el árbitro fue decisivo. No tengo vergüenza de decirlo, no tengo vergüenza. Fue decisivo. El presidente de la Federación Peruana, Manuel Burga, también arremetió contra los jueces. Anunció que retirará a su delegado Alberto Tejada de la Comisión de Arbitraje por las últimas actuaciones. Las críticas por las decisiones de los referees han aumentado con el paso de las horas. Sin embargo, no son nuevas. El tricolor Antonio Valencián, desde el partido frente a Colombia, también se había referido sobre el arbitraje. Ya sabemos lo que pasa con Ecuador. Siempre cuando hay eliminatoria, siempre lo están sacando amarillas, siempre lo están expulsando. Y bueno, creo que ya estamos acostumbrados. El fútbol sudamericano atraviesa una de las peores crisis arbitrales de su historia. Una derrota que duele mucho. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, reconoció que fue un error darle a la organización del Mundial 2022 a Catar. Durante una entrevista con un sitio web, Blatter dijo, cometimos un error al elegir a Catar por delante de otras candidaturas como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur o Australia. Según Blatter, Catar registra altas temperaturas en junio y julio, lo que obligaría a postergar el Mundial para finales del 2022, afectando así al calendario del fútbol europeo. Nos equivocamos al creer que podíamos jugar en verano porque en esa estación no se puede jugar allí. Así lo admitió el máximo representante de la FIFA. Y por cierto, fue en Catar donde murió el Chucho Benítez precisamente después de jugar un partido a finales de julio.